Espero en Libertad Digital Televisión. Namasté. Bueno, preparado ya para el próximo Mano a Mano con Ferreras. Lo que nos faltaba, Federico. Estoy esperando aquí. Con los guantes de Bobseo puesto. A ver, a ver, a ver. Como hacían cuando hacían Carrasco y compañía, cuando hacían el voleo, ¡boom! Pues eso, estamos preparados. La gente se pone las vendas y los guantes y le dan ganas de invadir Polonia. Exactamente, y sin música siquiera. Y sin música, sin música. Bueno, vamos a ver, Laura. Aparte de habernos puesto en condiciones de ir a la lucha y a lo que sea, a menester, a ver, preséntanos a nuestros invitados. Sí, pues ya podemos tener guantes, ya podemos tener vendas o camisetas que como no sepamos boxear, no hacemos nada. Te rompen la cara como... Pero es que has encontrado el mecanismo perfecto. Sí, aquí sin partirnos la cara. Esto es ideal. Pues han venido de Fightland, la tierra de la lucha, que es uno de esos clubes de boxeo donde podemos hacer boxeo sin contacto, donde podemos descargar todo lo que tenemos, el estrés o la rabia, con unos buenos sacos de boxeo y además con los mejores, porque dos de los fundadores de estos gimnasios y que están al frente de ellos son César Barbosa y José Luis Serrano. César, bueno, que entre sus muchísimos títulos que tiene en su carrera, hay que destacar que es monitor de boxeo, con el podemos entrenar. Y José Luis, que ha sido boxeador profesional, dos veces campeón de España de boxeo y cinco veces campeón de la Comunidad de Madrid. Y además tiene una cara de boxeador, típica. Sí, sí. Típica, la noble cara de boxeador. No puedo decir que no. Pues en Fightland tienen varios centros, ahora nos lo cuentan, pero allí podemos aprender toda la técnica y bueno, explicándonoslo vosotros. Bueno, a las canes decían, me encanta el boxeo, claro, sin golpes no me interesa verlo, pero hacerlo sí. Claro, claro. A ver, cuentan. En nuestros centros te hinchas a pegar. Lo primero que quiero decir es que es boxeo de verdad. Muchas veces cuando la gente dice boxeo sin contacto, pues el coño, boxeo sin contacto es como el fútbol sin goles. No, no, es boxeo auténtico, es boxeo puro y duro, el boxeo inglés de toda la vida. Te hinchas a pegar, lo que pasa es que te hinchas a pegar lo que se puede pegar, que son los sacos. Es boxeo pensado para gente que tiene otra ocupación y que no puede arriesgarse a llegar al día siguiente a su puesto de trabajo, a su tienda, con el ojo morado, con la ceja partida, o simplemente que no quiere recibir golpes, los golpes duelen. Y la gente con esto del boxeo muchas veces se piensa que es unidireccional, que solo pega uno. Es boxeo puro y duro, es boxeo de verdad, se aprende muy bien a boxear, nos encanta el boxeo, lo llevamos haciendo toda la vida, y esa es la filosofía de nuestros clubes Highland. ¿Por qué el boom del boxeo? Porque de repente parece que si no practicas boxeo ya estás fuera. A ver, porque hace cuatro años, César y yo lo pusimos de moda, no es muy modesto, pero nosotros hace cuatro años dejamos un trabajo en banca, éramos directivos, altos directivos de una entidad bancaria, dejamos nuestro trabajo para montar este proyecto. Fuimos a ver a todo el mundo del boxeo y todo el mundo nos dijo que íbamos a fracasar, que esto no era negocio. A gente de fuera del boxeo, a grandes cadenas de gimnasio, y nos dijeron que había que poner máquinas, que no era negocio. Y nosotros, pues empeñados en nuestra idea, conseguimos tener la mayor cadena de gimnasio de boxeo de España, y además conseguimos que lo que se llama boxeo sin contacto, pues se pusiera de moda, y que mucha gente que nunca había pensado en ir a un gimnasio de boxeo, empezara a practicarlo. Es curioso porque además en muchas películas y muchas teleseries, prácticamente ahora yo diría casi la cuarta parte, siempre que hay policías, detectives, etcétera, o investigadores, o lo que sea, siempre en casa o en algún sitio entrenan y hacen eso, hacen guantes con un saco, o antes siempre se hacía, pues como hacía Clint Eastwood, más bien con el puchimbol, con el pam, 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 pam. Pero más el saco, porque en el saco ves como al enemigo, viene verdad que es un enemigo que no responde, que es lo mejor de ese enemigo. ¿Sabes por qué dices eso, Federico? Porque el boxeo es un deporte muy cinematográfico. Nosotros siempre decimos que no existe ningún deporte detrás del cual subyazca tal cantidad de literatura, de arte, de cine. En el boxeo hay épica, ¿no? Tú no te puedes imaginar una película de una hora, pues no sé, sobre el pádel. A mí me gusta el pádel, es muy divertido, pero ¿quién aguanta una película de una hora sobre el pádel, no? O una canción. Claro, en el boxeo hay mucha épica, ¿no? Y eso es una de las cosas que nosotros también potenciamos mucho en nuestros clubes, ¿no? Pues quitar la parte que en España, por desgracia, siempre se ha potenciado, ¿no? De deporte un poco marginal, ¿no? Entonces, pues incluso en nuestra página web hablamos de literatura y boxeo, ¿no? De Faulkner, de Julio Cortázar, de Norman Baylor, de Hemingway, de toda la gente que ha escrito o que ha hecho películas de boxeo, ¿no? Entonces, cuando a la gente le descubres esa parte del boxeo, esa parte épica, pues la verdad es que es muy divertido. Y luego todo el mundo tiene dentro un luchador. Lo que hay que hacer es canalizar esa fuerza y esa mala leche que, por desgracia, pues todos tenemos en estos días, ¿no? Pues canalizarla, pues como se puede canalizar, que es haciendo un ejercicio, pues fantástico. Bueno, el otro día recordábamos aquí a Panama Albraun, la biografía que hizo uno de nuestros grandes, grandes artistas, que ha venido a ver los toros, a San Isidro, en París. Pues la vida de Panama Albraun es una vida, es una novela. Maravillosa, pero una novela. Pero es verdad que el boxeo siempre, además, siempre ha tenido, hasta desde que empieza el sonoro, siempre ha tenido versiones. Y hay quien dice, no, pero es que toro salvaje. Porque yo, aunque esté mal decirlo, para mí, el que hace el boxeo moderno en el cine es Rocky. Es Rocky. Porque además el tipo de filmación, como lo hace él mismo, que además es guionista, que además es director, hace un tipo de filmación del boxeo que antes no se había hecho. Y yo creo que hay ahora, que es verdad que ahora se hace, pero todo viene de ahí. Pero Rocky es un genio, ¿sabes lo que pasa? Que ahora está muy denostado. Luego Silvestre Stallone ha hecho algunas cosas que es mejor olvidar, ¿no? Pero Rocky, sobre todo Rocky I, fue una película de Oscar. Y Silvestre Stallone fue director, guionista. Todo, todo. Y puso el dinero porque nadie creía en eso. Yo tengo un buen amigo que se metió a boxeador porque con 15 años vio Rocky y dijo, yo quiero ser eso. Bueno, es que es impresionante. Y las imágenes por las mañanas y entrenando y tal. Es que además es la realidad. Es decir, la vida en España no es tan dura como en algunas zonas de Estados Unidos, donde la vida es muy dura. Pero nos puede ayudar, ¿verdad? Sí. A las chicas, por ejemplo. Millón Dólar Baby también ha hecho mucho por el boxeo y mucho por el boxeo femenino. Yo voy a entrenar a Failán y hay algunas clases que somos más chicas que chicos, también hay que decirlo. Y es verdad que es un deporte divertidísimo, que sabes que te quitas ese momento que te puedan dar un golpe. Además, sudas, te pones en forma, defines, tonificas. ¿Aprendes a defenderte? Además, perdona, te voy a decir una cosa. Claro que aprendes a defenderte. Y ya hemos tenido algún caso de alguna chica. A mí me lo contó una chica que, bueno, que tuvo un problema de violencia de género y está viva gracias al boxeo, a poder parar una... Que no es tanto dar como defender. Sí, sí. Ha sido hace, no hace mucho. Y fue, instintivamente lo hizo. Mira, decías tú lo de las mujeres. Entonces, hace cuatro años, cuando nosotros empezamos, había un gimnasio de un buen amigo mío que presumían de que tenían doce chicas practicando boxeo. Nosotros tenemos casi mil. Fíjate. Al principio fue muy difícil que vinieran las mujeres. No querían venir. Pensaban que era un gimnasio de hombres. Y al contrario, o sea, esto es muy bueno para las mujeres porque no te pone grande, pero tonifica mucho, te pone muy en forma, te pone muy dura. Entonces, esa idea... Bueno, y aprendes además a esquivar y a dar. Exacto. Se aprende muy bien. Es decir, Laura cuando llegó al gimnasio, hace dos meses, era fea como un demonio. Sí, es verdad. Y pesaba 20 kilos más. Lo que hemos hecho con Laura en dos meses. El adecesio le llamaban. El adecesio. El adefe. Le decían familiarmente el adefe. Sí, sí, sí. Pero sí que es verdad que está ahora de moda con las chicas. ¿Sabes lo que pasa? Para las mujeres es un deporte perfecto porque no ensancha. El boxeo es un deporte muy explosivo. El tipo de musculatura que te sacas es una musculatura muy tal. Y luego trabaja zonas que a las mujeres les preocupan especialmente. El pectoral. Cuando se golpea, se golpea con el tríceps y con el pectoral. El culete. Se pone el culete muy duro. ¿Y hay que hacer saltos de comba esos? Si no, no puede ser roca. Laura lo puede corroborar. Nosotros hacemos lo que llamamos. Bueno, tenemos registrado un método. El Fightland Training System. Que llevamos desarrollándolo cinco años. Y mezcla el 80% del boxeo. Pero se mezcla con mucho ejercicio funcional. Con lo cual trabajas todo el cuerpo. Sí, pero fíjate que mi deporte preferido es el crossfit. Y le puedo sumar el boxeo. Y aquí tengo los dos. Entonces es maravilloso porque tienes el calentamiento que hay y comba. Pero que tú lo vas adaptando. Lógicamente al principio a lo mejor eres capaz de saltar durante 30 segundos seguidos. Y vas subiendo. Sí, la cuestión es no darse prisa. Simplemente insistir. Y luego le metes flexiones, barpees, zancadillas, sentadillas. Entonces es muy, muy completo. Es una hora que se te pasa volando. Y sobre todo para mí el mejor momento es el final con los sacos. El momento de descargar y sacar ahí todo lo que has aprendido en la clase. No me digas que te vengas de los profesores. No, de los profesores. Si te daba así. Claro, ¿cómo le vas a dar a José Luis? Ella siempre está en el mismo saco que lo ha puesto Federico. Sí. Lo voy a Federico. Sí, sí, sí. Bueno, pero está bien, yo lo entiendo. Es una manera de descargar, adrenalina. Le quitar odio. Todo porque ya he dicho que aquí le llaman el ADF. ¿Y qué se necesita? ¿Qué equipo se necesita? Mira, básicamente se necesitan ropa muy cómoda. Nosotros siempre decimos lo mismo. Failan no es una pasarela de moda. Hay que llevar ropa cómoda porque vas a seguir encharcada, vas a seguir sudando. Y es fundamental guantes y vendas. Vendas para proteger las manos. ¿No estás de la bandera de España? Efectivamente, unas cuantas de ojo y unos guantes de pie. Eso es muy propio, muy nuestro, desde luego que sí. Además en Failan podemos comprar todo lo que necesitamos, pero tenemos que irnos de repente a una tienda que no sabes ni por dónde empezar. Bueno, ¿y dónde estáis para apuntarse? Porque seguro que los que nos están oyendo y luego viendo, porque esto todo se graba y luego se hace en podcast y la gente lo sigue. ¿Dónde estáis? ¿En qué dirección? Pues mira, tenemos en Madrid ahora mismo tres centros. Uno en la calle General Álvaro de Castro, en Chamberí, que fue el primero que abrimos. Tenemos otro en la calle General Moscardo, ahora Edgar Neville, número 15, en Azca. Y tenemos otro en la calle Hermosilla, 56, en el barrio Salamanca. Y estamos abriendo otro más en la calle Cartagena. Estamos abriendo otro centro en la calle Ramón y Cajal de la Coruña. Y si Dios quiere, la semana que viene firmamos un nuevo Failan en Sevilla, que sería ya nuestra expansión por tierras andaluzas. Yo animo a todo el mundo de verdad que lo pruebe porque les va a encantar. O sea, la sensación de poder practicar boxeo, quitándote el miedo de tener un adversario y el momento de descarga, es brutal. Muy bien. Muy divertido. Oye, pues de verdad, César, José Luis, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias por todo, estamos preparados. La vida en España se va a poner dura, pero estaremos preparados. Y además ganaremos los buenos. Para lo cual, hay que entrenar. Hay que entrenar en Failan. Eso es fundamental. Pues ahí estaremos. Hasta mañana, pásenlo bien. Hasta mañana, pásenlo bien.